Cuando le conocí Yo sentí El anhelo de cantarte Y desde que le acepté Solo quiero Señor glorificarte Pero que lindo es tener El amor de mi Dios Y poder disfrutar De la gracia de mi Salvador Para poder cantar Canto nuevo a mi Señor Música 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 Gracias por ver el video.